Muy rápidamente, en dicho pleno, como acaba de decir el señor secretario, se aprobaron las siguientes tres puntos. Elaboración de un estudio que analice las necesidades del municipio en cuanto al número de unidades, su ubicación, características y posibles modelos de gestión de los aseos públicos. Me gustaría saber si ese estudio se ha hecho. Con base al mencionado estudio de la elaboración y puesta en marcha de un plan para dotar a la ciudad de Madrid de una red de aseos públicos adecuada a las necesidades del municipio, me gustaría saber si se ha realizado o se va a realizar o se está realizando ese plan. Y, en tercer lugar, la elaboración de un listado de aseos públicos en el que, entre otra información de interés, se detallen los que están adaptados para las personas con discapacidad. Esto me gustaría también saber si se está haciendo. Muchas gracias. Señor Berenguer, evidentemente en un municipio como Madrid, analizado con lupa, se producen inevitablemente algunas carencias. Y es cierto que, evidentemente, en el tema de los aseos a los que usted hace referencia, existen carencias en la ciudad de Madrid. Pero también es verdad que hay que entender muchísimas otras obligaciones que tiene el ayuntamiento y no figura esta, evidentemente, entre las prioridades del equipo de gobierno. No obstante, y de acuerdo al pleno al que usted hace referencia y en atención a la petición que hace de relación de aseos, pues, evidentemente, se ha hecho un estudio en el que posiblemente se pudieran duplicar el número de aseos. Pero, sencillamente, yo me he hecho cargo muy recientemente de la delegación. He estado viendo los informes que no me terminan de convencer y, posiblemente, pediré un nuevo informe en relación con el acuerdo plenario para, en función del mismo, tomar las decisiones que crea conveniente. Muchas gracias. Por recordarle eso, que es un acuerdo del pleno, es un mandato municipal. Por tanto, sí me gustaría, si fuera tan amable, si me puedes explicar es por qué no le convencen esos estudios que acaba de decir que no le convencen mucho y si nos los puede trasladar a los grupos de la oposición y si no lo haremos por petición de información para saber cómo son esos informes. En cualquier caso, sí quiero decirle que, según los datos que tenemos, desde el año 2010, que había 37 aseos públicos, en el 11 había 28 más 8 en zonas verdes. A día de hoy hay 28, más 5 en parques, pero 7 están fuera de servicio. A nosotros realmente nos importan varias cosas. Mire, aquí, en primer lugar, Madrid es una ciudad muy turística y donde tiene, además, una oferta de ocio muy consolidada, tanto para los que vienen de fuera como para los madrileños. Tenemos graves problemas de suciedad en la calle. Evidentemente, esto hay que verlo como una inversión. No digo que sea la primera prioridad del equipo de gobierno, pero, desde luego, es una inversión porque esto va a facilitar que nos gastemos menos recursos en otras cuestiones, como, por ejemplo, la limpieza, baldeo de calles, incluso sanciones. Es bueno para la imagen de Madrid y es bueno también para los trabajadores que están en la calle. Los agentes de movilidad, los agentes de policía, los taxistas de Madrid, en fin, las personas que limpian las calles. Es un servicio, un servicio más que se lo vamos a dar. En estos momentos, que es otra cosa que nos preocupa, ese servicio lo están dando los empresarios. Y muchos empresarios de restauración no quieren. De hecho, usted lo sabe, que fuera de España esto no es una práctica común. No te dejan entrar a los bares. Esto también es un problema, porque se está haciendo recaer sobre los empresarios madrileños una cuestión y una competencia que es estrictamente de calado o de visión pública o de misión pública. Entonces, nosotros les invitamos a que, por favor, cumplan este acuerdo del Pleno, porque es un acuerdo del Pleno y que tengan en cuenta todo esto que se le ha dicho, porque realmente la imagen, la salubridad de Madrid, pues está en juego y creemos que es una cosa bastante importante.